Han encontrado el virus en Laponia, Finlandia. 10.000 kilómetros cuadrados de pura naturaleza. Han aumentado las probabilidades de que se propague en masa. El virus es como un rastro. ¡Policía! Si le seguimos la pista... ¡Suelte el arma! Descubriremos todos sus movimientos. Es una situación de emergencia. Dentro de seis meses, ¡bam! No quedará continente libre de infecciones. Fin de la partida. Ártico. Nueva serie en Cosmopolitan.